Yo la verdad que hace mucho tiempo tengo empresas acá, tuve la suerte de poder desarrollar los medios en donde quise trabajar, la productora en donde quise hacer mis programas, he tenido, cuatro cabezas he llegado a tener 400 empleados, hoy en día todo lo que es el universo de filo media es alrededor de casi 200 empleados. Y la verdad que muchas veces te pones a pensar, cuando ves la tasa a lo que estás, la verdad que es muy difícil pensar para adelante y querer hacer más cosas. Pero a pesar de eso creo que también el mundo es muy chico, creo que puedo desarrollar cosas, que la coyuntura local no me tiene que frenar para hacer otras cosas. Creo que tenemos buena creatividad para hacer desde software, que hacemos en el país, yo a una de las empresas que integro, que es DIF, hacemos cosas para el exterior, también para Apterix, y la verdad que tenemos todavía un valor agregado. Lo vamos a perder, lo vamos a perder porque... ¿Lo vamos a perder? Sí, a este paso lo vamos a perder, si no... Está un poco como el calentamiento global, es ya un poco tarde para cambiarlo, pero no del todo. Como la rana en el agua hirviendo. Sí, tenemos que empezar a poner en los colegios primarios y secundarios otras prioridades para aprender, entender que hay que modificar eso, que tenemos que estimularlos con otros tipos de... No podemos ir pensando que van a ser médicos y abogados, o que este va a ser un país industrial, porque esa carrera medio la tenemos perdida. Casi no de ingenieros, por ejemplo. Y la verdad que es una pena, porque todavía tenemos ese diferencial. Entonces, si no estimulamos a que nos reconvertamos en otro tipo, y no seguir pensando que vamos a ser, más allá del granero del mundo, un país industrial, que no lo vamos a ser, vamos a decir, bueno, entonces, ¿qué tipo de economía vamos a pensar? Estás hablando con un candidato. Me voy ya mismo. No. No quiero ser candidato de nada. No, ya sé. No, pero es complicado, porque es tan complicado... Yo se lo dije, me invitaron el año pasado, el anterior año pasado, al coloquio de ideas. Tuve la oportunidad en un coloquio, justo donde habían ido todos los... Los que estuvieron en la Casa Cuaderno. Sí, toda la Casa Cuaderno estaba toda. Estaba toda, pero en ese momento no estaban tan preocupados. Y yo les contaba, el problema de no preocuparnos por eso, en vez de hacer lobby con el Ministro de Justicia y de Economía, háganlo con el de Educación, porque no solo no van a tener empleados, no van a tener clientes. Y porque nuestros clientes a lo mejor no están solo en la Argentina, están en el mundo. Y le podemos dar cosas al mundo. Pero necesitamos otro tipo de formación. Yo creo que ahí estamos teniendo un problema grave. Sí.